Al ingreso previo a la audiencia con la Senadora Nacional y Expresidenta, le conté los motivos de nuestra presencia aquí en Capital Federal, por la situación que atraviesan varias economías regionales en la provincia de Entre Ríos, pero principalmente o centralmente lo que pasa en la citricultura. Y me acompañan aquí, me acompañan aquí presidente de la Federación del Citrus, el presidente de la fábrica, del consorcio de una fábrica de jugos que se construyó durante la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que permitió que se pase de industrializar un 10% de la producción a industrializar hoy un 35% de la producción. Y también productores, gerentes de la Federación del Citrus. No hubo una sola referencia ni al cierre de listas, ni a la cuestión electoral, nada. No hubo una sola referencia ni al cierre de listas, ni a la cuestión electoral, nada.